Tyvender Hace rato que te estoy buscando Dame una señal si quieres que te vaya a ver Por las calles yo he estado navegando Buscándote Hay que disfrutar el momento Ya no hay que perder el tiempo Baby sabes lo que siento Vamos en lo lento Hay que disfrutar el momento Ya no hay que perder el tiempo Baby sabes lo que siento Vamos en lo lento Es que tu me vuelves loco Baby tu me lo pides poco a poco Si lo hacemos a tu modo Contigo yo quiero todo Ya no sabes lo que haría por tenerte Encima de mi bailando Lo feliz que voy a hacerte Lo rico que tu me estas dando Quiero disfrutar el momento Sabes que yo no miento Si te soy sincero lo lamento Es que de tu cuerpo estoy sediento Mami sabes lo mucho que yo te he deseado Que por fin ahora estar aquí a tu lado No sabes por cuanto lo he esperado A que tu seas mía Cumplirte todas tus fantasías Lo mucho que yo te daría Hay que disfrutar el momento Ya no hay que perder el tiempo Baby sabes lo que siento Vamos en lo lento Hay que disfrutar el momento Ya no hay que perder el tiempo Baby sabes lo que siento Vamos en lo lento Si conmigo te irás Créeme que no te arrepentirás Lo que conmigo sentirás Muero por saber lo que dirás Si conmigo te irás Créeme que no te arrepentirás Lo que conmigo sentirás Muero por saber lo que dirás Hace rato que te estoy buscando Dame una señal si quieres que te vaya a ver Por las calles yo he estado navegando Buscándote Hay que disfrutar el momento Ya no hay que perder el tiempo Baby sabes lo que siento Vamos en lo lento Hay que disfrutar el momento Ya no hay que perder el tiempo Baby sabes lo que siento Vamos en lo lento Hace rato que te estoy buscando Dame una señal si quieres que te vaya a ver Por las calles yo he estado navegando Buscándote No hay que perder el tiempo V Uno Subeca Recuperé En Gracias.